Con fecha de hoy, 20 de julio de 2020 y tomado de Eyewitness News, un medio de noticias de Sudáfrica con el título, Sudafricanos desesperados atraídos a invertir en Kratwan, a pesar de la investigación y las advertencias. Con el subtítulo, Kratwan ha sido promocionado como la red de marketing de la próxima generación, pero hay advertencias de que no es más que un esquema de Asterrico rápidamente que seguramente dejará a muchos con deuda y lágrimas. El texto que acompaña a la imagen dice, representantes de Kratwan en el evento Visión en Sudáfrica el 24 de noviembre de 2019. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. Este artículo de hoy dice, el esquema recientemente lanzado Kratwan podría estar bajo investigación e incluso prohibido en algunos países, pero eso no ha disuadido a los sudafricanos que esperan sacar provecho de sus inversiones. Con las dificultades económicas empeoradas por la... La operación continúa atrayendo a aquellos ansiosos por ganar dinero rápidamente. Kratwan fue fundada por el empresario sueco Jonas Eric Werner en 2019 y es propiedad de Impact Crowd Technology. Fue presentada a los sudafricanos en noviembre del año pasado. Esta se ha promocionado como la red de marketing de la próxima generación, pero hay advertencias de que no es más que un esquema de asterrico rápidamente que seguramente dejará a muchos en deuda y lágrimas. La operación no ofrece productos tangibles, pero afirma utilizar el marketing multinivel para vender paquetes y acciones a inversores. Pretende vender paquetes educativos y acciones en casinos de todo el mundo, pero la única forma en que los inversores pueden obtener ganancias es mediante el reclutamiento de otros, que tienen que desembolsar al menos 1,800 para unirse. Para que los miembros obtengan ganancias, tienen que reclutar a otros hacia sus equipos. Los críticos dicen que Kratwan lleva el sello distintivo de un esquema piramidal porque funciona a través del reclutamiento pagado donde el dinero tiene que ser enviado a la cadena. Una mujer que participó en el proyecto dijo a Eyewitness News que no era nueva en invertir en plataformas financieras sociales, ya que también había invertido dinero en Kipi y MMM. Ambos esquemas colapsaron espectacularmente hace unos años dejando a millones de personas con números rojos. Entre comillas dice, perdí dinero y también gané dinero. Por eso sigo volviendo a estas compañías de mercadeo en red porque no voy a hacerme tan rica o adinerada con un trabajo. Es imposible. Crecí viendo a mis padres haciendo y ganando mucho dinero y pensé, esto es para el futuro. Es por eso que me encanta esto. Ellos pudieron pagar mis gastos escolares a principios del año. Otra mujer que se unió a Kratwan el mes pasado dijo que no estaba realmente segura de cómo funcionaba, pero que estaba dando un salto de fe. Le prometieron 5,000 en tres meses desde su inversión inicial. Entre comillas dice, no he recibido ningún pago porque no tengo a nadie registrado debajo de mí, pero todos los miércoles obtienes puntos semanales y esos puntos son como recompensas y paga cada tres o cuatro meses, creo. Realmente no estoy segura. Kratwan fue prohibido en Namibia en febrero y países como Burundi, Paraguay, Filipinas y Nueva Zelanda han advertido contra ella. Aquí en casa ha llamado la atención de la Comisión Nacional del Consumidor y la Autoridad de Conducta del Sector Financiero. Muchos sudafricanos se están aferrando al esquema y la comisión dijo que ya había recibido numerosas quejas. El jefe de enjuiciamiento de la comisión, Joseph Celolo, dijo que si Kratwan funcionaba como un esquema piramidal, se presentarían cargos penales. Entre comillas dice, si el foro del IVA está de acuerdo con nosotros y este se encuentra a nuestro favor, entonces se emitirá el fallo. Definitivamente se solicitará que se reembolse a las víctimas inocentes y que se multe a los promotores y propietarios del esquema. La multa es generalmente del 10% del ingreso anual de una persona o un millón, lo que sea mayor. También está siendo investigada por la autoridad prudencial del Banco de la Reserva de Sudáfrica. Mientras que los sudafricanos continúan invirtiendo en Kratwan, el Banco de la Reserva dijo que nunca emitió una licencia para el esquema para ningún producto financiero, servicio financiero o infraestructura de mercado. El banco también advirtió a los consumidores que no invirtieran con entidades no reguladas y que permanecieran atentos a través de las debidas diligencias. Eyewitness News contactó a Kratwan, pero sus representantes en Sudáfrica no quisieron responder a las preguntas. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. o con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!